Sé que tu camino difícil será Sé que amas la vida y que tu caminar Siempre podrás más cuando necesites una palabra Un gesto de amor, un gesto de amor Alguien que te escuche, alguien que te abrace Y sea tu pilar Hoy tienes mi hombro, sabes que me tienes incondicional Tu camino es largo, no debes caer Eleva tu alma, querida mujer Querida te admiro, lucha sin parar Siempre sale el sol, ya amanecerá Querida me tendrás cuando necesites una palabra Un gesto de amor, un gesto de amor Alguien que te escuche, alguien que te abrace Y sea tu pilar Hoy tienes mi hombro, sabes que me tienes incondicional Tu camino es largo, no debes caer Eleva tu alma, querida mujer Tu sonrisa regresa, más fuerte serás Contagias la vida, un gesto de amor Esto pasará Pero ya me tendrás Y cuando necesites una palabra Un gesto de amor, un gesto de amor Alguien que te escuche, alguien que te abrace Y sea tu pilar Y sea tu pilar Hoy tienes mi hombro, sabes que me tienes incondicional Tu camino es largo, no debes temer Eleva tu alma, querida mujer Tu camino es largo, no debes temer Eleva tu alma, querida mujer